Ha salido un drone que me ha dejado con la idea que está hecho para la gente que le encanta campear Sí o no, déjame tu opinión en los comentarios Y hoy lo vamos a regalar en un sorteo Dejas tu ID, dejas tu plataforma, te suscribes al canal para que me des apoyo Y ya estás participando, mañana se acaba el sorteo de esto Y los encargados de enviar el premio son Pixonic Vámonos por aquí, fíjate la habilidad Si el enemigo está a 700 metros o más, se van a aplicar todas estas habilidades Vas a tener 100 puntos de atenuación de defensa Le vas a hacer mucho más daño a titanes, a tanques, etc Vas a recibir también 75k de escudo aegis Y aparte vas a tener un aumento de daño temporal Todo eso es temporal, no dice cuántos segundos realmente Pero dice que el tiempo de espera son 20 Si cada 20 segundos se recarga esto Y vas a poder tener también daño adicional por aquí y daño adicional acá Este drone está hecho para este tipo de armas Sin duda alguna la voy a probar de esta forma 1100 metros Ahora, el drone sea que va a ser balanceado, sí o no Déjame tu opinión cuando veas los gameplays Pero yo siento que si no se cumple la cuestión de los 700 metros No funciona Entonces, está limitado a los campers Y está limitado a armas que sean de más de 700 metros Y no todo el mundo usa esa clase de arma Déjame tu opinión si quieres que haga un video igual Pero con el crisis full reaper a ver qué tanto daño puedo hacer Y ojo que este sorteo se acaba mañana Picsony es el encargado de enviar esos premios No soy yo, no tengo código de esos para que ustedes sepan Estos son los sorteos semanales que hacen en el programa de claves de contenido Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete al canal, dale like al video Y utiliza mi código PINCELASYT en la tienda oficial del juego para darme apoyo acá Muchas gracias por todo Vamos a probar qué sale Vamos a ver Por favor, que me coloque con un equipo que cumpla con tres cosas Ir por balizas Que no todos sean camper Super Y la más importante Que no se vayan de la partida Esto es un Raptors Lo supuse, ¿no? Tomada Ok, voy a cambiar yo probando el drone El drone me da atenuación de defensa Me da bastantes cosas En verdad que está interesante este drone Quiero ver qué tanto puedo hacer Y también me da un poco Uff Atenuación de defensa Me da más vida No, más daño Y Un escudo a EGIS Ya me acordé Un escudo a EGIS Cuando el enemigo está a 700 metros O más Entonces Digamos que Es lo que quiero probar en este mapa A ver si puedo Hacer algo, ¿sí? Ya me da miedo Te voy a ser sincero Pero, ¿por qué? ¿Por qué me da miedo? Porque veo que mi equipo no está avanzando Porque hay un simple Raptor Uff Este se lanzó para acá abajo Aquí viene un Curry Sería muy bueno que el Curry Me ayudara Ok Ahí aumento el daño, ¿sí? Pero me está matando simplemente este man Porque no hay nadie que vaya hacia adelante, ¿sí? Pues es que a veces campear No es la opción De verdad No es ni siquiera una buena opción Hay gente que le encanta campear Yo no sé por qué Porque esto es lo que le pasa comúnmente a los campers, ¿sí? Pierden Pierden consecutivamente Porque hay gente que, pues Se va hacia adelante Y hace muchísimo Buen desempeño, etcétera, ¿no? Ok Aquí supuestamente Aumenté el daño Y déjame ver si puedo ayudar al equipo allá Me gustaría Pero no lo sé si puedo Allá alguien creo que mató al Raptor Ok Voy a ponerme a campeado así Porque creo que le puedo hacer daño, ¿sí? Estoy como que mal ubicado Por estos lados Ok Eso sería muy bueno Ver qué tanto daño le hago a un titán Ojo que el daño está bastante, bastante bueno Pero me va a matar ¿Sí? Me va a matar Le bajé la mitad de la vida Estuvo Creo que estuvo demasiado bien Para hacer estas armas No sé qué clase de titán es No sé si es un ultimate O algo así Pero estuvo muy bien Uf Mira ese daño que le hice a ese robot Ya comenzó la fiesta Déjame hacerle daño al titán Creo que es un titán a un min, ¿no? Pero lo partimos Lo partimos Porque al aumento de daño Y la atenuación de defensa Es 35% más daño Y 100% atenuación de defensa O sea que es un drone Para campear Prácticamente con esto La Reaper y todas esas armas Vuelven a ser muy buenas de lejos, ¿no? Ok, déjame ver Dónde están los que van a volar Aquí hay alguien Ok Todo el mundo se activa el sigilo, bros O sea, es una vaina psicópata Lo del sigilo en este juego Pasa muchísimo O sea, es demasiado Bueno Aquí están viendo que Obviamente que las armas Funcionaban antes así Ojo Antes funcionaban así Hoy en día no Y es por el drone Que están viendo este desempeño Abrupto Diría yo que es abrupto Porque obviamente Que están chetadas, ¿no? Se sienten fuertes Ok, déjame ver ¿Qué carajo es esto? Esto es un Raptor Ahí lo puedo paralizar, creo Déjame ayudar al equipo Contra el Raptor Porque lo puede paralizar Si no me equivoco, ¿no? Ok Después de que salto otra vez Y déjame en los comentarios Como tú ves esta chet Yo lo veo bien Porque solamente Cumple esa función Si el enemigo está A 700 metros O sea, cerca no sirve En pocas palabras Eso lo tienen que matar Imposible que esté por ahí Mamando gallo ¿Este es otro Raptor? Creo que sí, bros Pero no estoy seguro, ¿sí? A ver, por allá No le puedo dar, ¿no? Déjame ver si puedo paralizar A este Raptor Porque vienen demasiados Raptor por aquí Por allá De todos lados, bros Ok Déjame ver el Raptor Si le puedo mandar La habilidad Imposible que sobreviva Tanto ese Raptor Yo lo tengo Pero bueno El mío es normal Yo nunca hago eso Y gasto pilas Por carajo Ok Este equipo Veo que hay ya Titanes O sea, yo no me puedo quedar Campeando Todavía Pero lo voy a hacer Solamente por el video Si, ya me fuese Largado con otro robot Pero por el video Lo voy a hacer, bros O sea, quiero que ustedes Vean en el video Déjame decirlo ¿Puedo paralizar este? Tanto en sigilo Loco La vaina del sigilo Es brutal 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 Mira, mira como le bajé La vida a ese man Porque estaba 800 metros ¿Sí? Ok No me he dado cuenta Cómo funciona El tema Del sigilo, ¿no? El tema del sigilo Es Aplastante Me parece a mí Ya me he echado para atrás Porque lo más probable Es que tenga ¿Cómo se llaman estas armas? La Subber Y estas armas Porque es un robot Meta, ¿no? Seguro que es un Metalover Pues Y bueno Yo creo que el drone Vale mucho la pena Si tienes algo similar Si tienes algo similar a esto Yo ya fuese a botar O robar Porque uno se frustra Al principio De la partida Pero Déjame ver Porque este man Se metió aquí a la casa No mames Loco De verdad ¿Qué está pasado? Con armas Armas que no sirven Ni para campear O sea No hay nada De psicópata Ok Bueno Pensé que íbamos a perder Pero al final Pudimos hacer algo Decente ¿No? Me sorprendió El titán Quiero ver el titán ¿Qué titán tenía? Porque Le bajé bastante la vida ¿No? Y si no era un Aumín Quizás era un Aumín Ultimate Quiero ver A ver ¿Qué había allí? Porque el man Le vi dos raptors Le vi un globo nuevo De estos Entonces Vamos a chequear Para resumir Siento que el drone Si cumple con las expectativas Y le da un impulso A demasiadas armas Viejas De larga distancia ¿Si? Las voy a probar Con otras armas Más adelante Ok Creo que fue este El amigo que tenía El Aumín ¿Si? Y si Dicho y hecho Era un Aumín Ultimate O sea Lo partimos completo A esta Aumín Si cumple Si eres camper Esto te va a hacer Agua a la boca No hice mucho daño Porque realmente Al principio No hice un carajo Sino recibir daño yo Pero estuvo Bastante Bastante bien Fíjate que a pesar de eso Estuve ahí En el top de balizas Dos balicitas Decentemente ¿Cómo ven ustedes Al dron? Yo lo voy a seguir Probando a ver que sale Creo que este mapa Si se presta Para campear Si mi equipo Ayuda al principio Si no Se meten a la casa Y adiós ¿No? Coloren colorado Uff loco Tengo miedo Tengo miedo Porque sentí Que hay varios Camper Déjame decir ¿Le puedo dar Alguno? No, no puede Oh, loco Creo que se van a meter Hasta la casa En el dron Se van a meter Hasta la casa A mí hay Demasiada gente Campeando Loco Déjame decir ¿Puedo ayudar A alguien? Allá 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 Ok Sigilo No mames Loco Pero es que El sigilo Está Al 100% En día Campeón Uy Déjame decir Puedo paralizar A este man Ok Paralización Paralización Bro Paralización Ahí tenemos Paralizado Déjame decir Le podemos hacer algo Equipo 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 Vénganse Pónganse Pónganse Astutos Déjame decir Le puedo meter Otra vez La paralización No mames Loco Justo ahí Cambia La mira No mames Tú también Pricione Con tu cambio Mira Tengo que ayudar Tengo que ayudar Al que está más cerca Eso sí Por lógica La lógica es Ayudar al que está más cerca Y luego que me ayuden A mí Con el que está más cerca Déjame ir por esta baliza Ya este man fue Ok Está difícil Por el tema De que Mira Todo mi equipo Loco Todo mi equipo Escaper Ah No mames De verdad O sea Qué asco Y yo soy parte De esto Yo estoy probando El dron Pero salen estas partidas Como yo a veces Les digo Yo no subo Todas las partidas Que me vacilo Pero hay venas Que me dan risa Como esto O sea Porque esto es que Perdemos No mames No me van a decir Que es que el equipo Enemigo Tiene mucha meta Que es que nosotros Estamos dando asco Como equipo Pues todos tuvimos La genial idea De campear No mames Loco Déjame ayudar Ya al pana Este que debe Tener meta Debe tener full meta Y Así nos vacilamos También No lo mato Ok Este tiene un raptor Me gustaría Poder paralizar El raptor Antes que salte Aquí No Ya salto Ok Aquí saltando Cayendo Debería poder Paralizarlo Si no se cae Ok Lo paralizamos Creo que sí Ok Loco Pero es que el sigilo Es brutal En el juego Es brutal Este raptor Ni lo vi Este me fuese matado Ya Este raptor Me fuese matado Ya Ya mismo Me fuese matado Yo ni me di cuenta Que estaba ahí Asomado Ok Yo creo que ya No puedo utilizar Más El camper A pesar de que Funciona bien O grita Con estas armas Y es debido A lo que pasa En el meta Si Este es el meta Por eso les digo yo Si van a campear De esta forma Como yo lo estoy haciendo Yo soy mal camper Doy asco campeando Doy asco Lo sé Y no me molesto Si me dicen Que soy mal campeando Porque lo sé O sea Es algo que lo sé A ver Que hay por aquí Que viene Uff Esto está bueno Porque creo que es un Fenrir O algo así O un Angler Y me da 100 puntos De atenuación Pero si está 700 metros ¿No? Ya ahorita Es porque tengo el daño Aumentado Y estas cosas Déjame ver Si puedo Seguir campeando Yo pensaba Que no iba a poder Seguir campeando Yo te fui sincero Dije No, ya no puedo Lo único bueno Es que un pay to win También se metió En la casa De ellos Y los está partiendo ¿No? Entonces Hay como Hay como un balance De pay to win Ellos allá Están haciendo partidos Ahorita el pay to win Se va para allá Y yo voy a tener Más chance De campear Pensé que no Quería campear Más Pero si puedo Pues se puede ¿No? No vamos perdiendo Abruptamente ¿Esto qué es? Esto es un Bueno Se puso muy cerca ¿No? Por eso te digo Que el drone Dudo mucho Que sea mega Nerfeado Y esto A futuro Porque El drone Se siente balanceado Tiene que estar A 700 metros Para que funcione Entonces Son aspectos Técnicos Que lo limitan Como a un nicho Full camper Así como yo estoy haciendo Así full asco Ahí campeando Tengo que tener cuidado Porque este man salió Con metralletas ¿No? Déjame ver Porque está a 800 metros Y tengo 100 puntos De atenuación Creo que fui yo Que lo pude paralizar No estoy seguro Pero No sé si hay un Si hay un Titan camper No mames El Titan Le bajó la vida Brutal ¿No? Creo que fui yo El que lo paralizó Pero no No sé Qué carajo Pasó ahí Uf Loco Ah Tiene el drone Ese Sí Bueno Fíjate que ese drone Es un buen Counter Para cualquier camper ¿No? No quiero malgastar La munición Con él Porque sé Que no le voy a hacer Un carajo Y me voy Para acá arriba Para tratar De ayudar Creo que Ya es momento De cambiar De robot ¿No? Pero déjame decir Le puedo Paralizar Antes Ajá Así Ahí lo tuve De palizado No loco No lo palice Quizás tiene anticontrol Ok Ahí hay un Ahí hay varios Del equipo Tratando de jugar Bien Pero yo estoy jugando Mal Bros Te voy a ser sincero Yo estoy jugando mal Esto no es sano Jugar de esta forma Ya me toca Sacar el Titan ¿Sí? Ojo que me toca A jugo Y ver si puedo Ayudar aquí Al compa Al menos A matar Este Titan ¿No? Ok El de allá No me puedo No me puedo lanzar Porque me va a matar El bicho este Es muy fácil De subir ¿No? Entonces si me pongo DTS de él Así que Lo voy a ayudar Bastante bien Ok Ahí lo mata El man La juro La juro Uf No lo mató Loco Bueno Yo me la llevo Hasta aquí Yo me la llevo No hay problema Bueno Cambié Al campo Es muy difícil Ser campo Hoy en día En estos mapas A mí no me gusta Porque este man Cayó mal Este man cayó mal Porque yo le apliqué La habilidad Justo ahorita Y entre los dos titanes Que estamos aquí Creo que lo partimos Muy fácil Uf Se salvó Yo creo que se salvó El man así Pero Voluntamente ¿No? Pero ya Yo no creo que tenga futuro Ya ahorita sin el escudo Adiós Pues subo bien Déjame ayudar ¿A dónde? No Yo creo que se las acabó Si no fuese cambiado Yo Al titán Quizás El Rook Y el Indra Que venían Fuesen Destruyó a este man Y pues obviamente Fuésemos perdidos Porque ya estaban Encima de la casa Consejo Para los que campean Coño Campeen Pero no al nivel De no ir Nunca Por otra opción ¿No? Un titán O un robot Lo que sea Yo voy a tratar De hacer daño Aquí Pero yo tengo Antisigilo Ok ¿Y esto qué es? Se fue para carajo Ah no Esto es un Chen Low Dije yo Se largó Se destruyó Sacó un titán Ojo que sacó un titán Sacó un titán Por el tamaño ¿No? Si es un indra Déjame hacer un poco De daño Yo ahí Estuvo bien O sea Si se siente fuerte Pero como te digo Si no estás En la distancia Exacta No vas a hacer Las cosas Del drone Que solamente sirve Para mapas Camper 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 Es donde le vas a ver El 100 4.6 millones Que asco Mío Cero balizas Típico camper Que me quejo yo Pero bueno Probando esas armas Con el drone Me parece que El drone está muy chido Déjame tu opinión En los comentarios Obviamente